¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy nos toca ver funciones. ¡Yeah! Seguro ya se lo están temiendo y ya lo saben, pero ahora lo que sigue es ver la definición. Y vamos a ver qué dice. Una función de AB es una relación de AB, vaya, vaya, tal que... Y luego aquí tenemos dos condiciones. La primera dice, el dominio de F es A. Y la segunda condición dice, si X,Y pertenece a F y X,Z pertenece a F, entonces Y es igual a Z. Y luego cerramos esta definición con un poquito de notación. Escribimos F, dos puntos, A, flechita B, que es... Se lee, F es una función que va de AB. Y bueno, esto de aquí dice el conjunto B lo llamamos codominio. Entonces F sale de un A llamado dominio y llega a un B llamado codominio, ¿vale? Ahora vamos a poner esta bella definición. En otras palabras, quizá uno más sencillo. Entonces vamos de nuevo, F es una función que va de A en B. Acordémonos, A y B que son conjuntos. Y luego dice, el dominio de F es A. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que todas las X en A se emparejan con algún Y en el conjunto B. Entonces agarramos cualquier X aquí y la estamos mandando a alguna Y que viva en B, ¿ok? Entonces la traducción del inciso 1 sería, toda X en A tiene pareja Y en B. Listo. Ahora vamos con el inciso 2. Si X, Y existe en F y X, Z existe en F, entonces Y es igual a Z. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que cuando tenemos un elemento X de A, no puede tener dos parejas diferentes, ¿sí? O sea, aquí parecía que estamos emparejando a un mismo X con dos elementos. Y lo que nos dicen es, hey, esos dos elementos son el mismo. Y bueno, entonces, ¿esto qué significa? Toda X en A tiene una única pareja. Entonces, toda esta definición, ¿qué nos dice? Tenemos una función que es una relación que manda al conjunto A, al conjunto B. Y dice que a todo elemento X le toca una pareja en Y. Exactamente una, ¿sí? El inciso Y nos dice que toda X tiene una pareja. Y el inciso 2 nos dice que cada X tiene exactamente una pareja. O sea, no puede tener dos parejas, ¿vale? Entonces, listo. Esta definición, que parecía medio rarita, resulta estar toda facilita y bella. Y luego aquí entramos en una cuestión filosófica. ¿Qué es una definición sin ejemplos? Y la respuesta es, no, pues quién sabe. Así que vamos a ver ejemplos. Aquí misteriosamente aparecieron tres parejas de conjuntos AB con diferentes nombres que denotan el nombre de la función. Vaya, vaya. Yo no sé cómo pasó esto, chicos. Nuestra misión ahora será decidir si cada una de estas es función o no. Empezamos con la F. Entonces, nos manda al 1 en la F, al 3 en la H y al 2 no le toca nada. ¡Ay, qué triste! Eso quiere decir que está fallando con el inciso 1, ¿sí? Decía el inciso 1 que a cada X en el dominio le tenía que tocar alguna pareja. Ya en este caso, este 2 anda triste y solitario por la vida. Por lo tanto, esta no es función. Vamos ahora con la G. Entonces, sí cumple la primera condición. O sea, todos los elementos de A se emparejan con alguien. Nos ponemos felices. Y la segunda condición es que a cada elemento aquí le corresponda una única pareja. Entonces, este sí va a un solo lado, este sí va a un solo lado y este sí va a un solo lado. Por lo tanto, sí cumple ambas condiciones. Nos ponemos felices como lombrices o como lo que ustedes quieran. Le ponemos una palomita de que sí es función. Y vamos a ver la otra. H. Entonces, empezamos por la primera condición. Entonces, a cada elemento sí se empareja con alguien más. O sea, el 1 sí va a alguien, el 3 sí va a alguien. Y ahora checamos la segunda condición otra vez. Y tienes que... El 1 tiene una única pareja, el 2 tiene una única pareja. Pero el 3, traviesillo, va a la H y a la K. Muy mala onda de su parte. Entonces, como este tiene más de una pareja, esto no es función. ¡Wrong! Ahora vamos a ver más ejemplos. Ejemplos. ¡Woo! Entonces, consideremos A, el conjunto de personas. Y B, el conjunto de colores. Vamos a considerar las siguientes relaciones. Tenemos a F y a G. Bueno, ambas van de A a B. Y bueno, F lo que hace es que a cada persona le asigna su color favorito. La pregunta es, ¿es esto una función? Y pues, para responder, si es función o no, nos toca hacernos dos preguntas. La primera es, ¿a cada persona se le asigna algún color? Pues sí, o sea, yo voy con él y le digo, hey, ¿cuál es tu color favorito? Y ya me dice un color. Entonces, sí. Todos tienen un color favorito. Y si no lo quieren, se lo van a inventar. Siguiente. Todos tienen un único color favorito. Y yo aquí voy a hacer bien tramposo y le voy a decir, hey, me dicen nada más uno y listo. Entonces, pues sí. Porque les estoy preguntando su color favorito. Les estoy pidiendo que a fuerza me den una respuesta. Y les estoy diciendo que solo sea un número, ¿vale? Entonces, sí cumple ambas condiciones. Por lo tanto, esto de aquí sí es una función. Y le ponemos palomita y nos ponemos felices de la vida. Siguiente. Aquí la G dice que a cada persona le va a asignar el color de sus calcetines. Entonces, otra vez tenemos dos preguntas pendientes. A cada persona se le está asignando un color. Y la siguiente pregunta va a ser, ¿se le asigna un único color? Vamos con la primera. A cada persona se le asigna un color. Bueno, ¿qué tal si esa persona no tiene calcetines? Entonces aquí, pues no cumple, ¿no? Porque si no tiene calcetines no me puede dar ningún color. Y vamos a ver, por curiosidad, a ver si cumple la siguiente. Este, un único color. Que cada quien vaya a un único color. Bueno, ¿qué pasa si tiene calcetines con figuritas de colores? Entonces, esta tampoco la cumple, ¿sí? Porque puedes tener más de un solo color en tus calcetines. Por lo tanto, esta relación resulta no ser una función, ¿ok? La verdad es que parece que no la función bastaba con checar esta. Pero andábamos de curiosines, entonces una vez checamos la otra. Y bueno chicos, esto es todo por el momento. En el siguiente video veremos funciones numéricas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!